hola amigos sean todos bienvenidos continuando esta gira de programas que hemos hecho con hacienda el criadero la ponderosa hoy llegamos al séptimo programa ya nos queda solamente uno para terminar esta gira donde hemos mostrado diferentes contenidos manejos distintos en ganaderías razas diferentes y siempre algo que conocer y que apreciar porque realmente podemos ver los contrastes de lo que se hace aquí en europa junto lo que se hace en otros países de centro y suramérica la ganadería siempre tiene un mismo fin producir leche producir carne pero hay maneras diferentes de hacerlo por tanto es importante conocer lo que otros hacen para que nosotros podamos tomar las cosas que realmente nos puedan beneficiar y podamos aplicar y las que no simplemente serán una referencia en el programa de hoy invitamos a rubén pedrallas quien nos va a encontrar cómo es su experiencia con la ganadería ecológica este tipo de ganadería viene cambiando bastante muchos que manejaban ganaderías o lecherías tradicionales se han cambiado a lecherías ecológicas primero por ser más amigable con el medio ambiente segundo por hacer un producto que es mucho más limpio más higiénico y es un producto que es mucho más saludable por tanto hay un mercado que ya quiere consumir este tipo de producto que ya lo hace que lo demanda y que permite que estas ganaderías puedan tener un plus en la producción de esa leche o carne ecológica en concreto en esta lechería se produce leche ecológica con vaca holsen o frisson como aquí se denominan para producir una leche como decíamos de calidad que ese mercado demanda para tomar una leche más saludable y una leche mucho mejor para todos aquellos que están viendo el vídeo al final de él si les ha gustado regálennos ese like y si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse sean desde este momento bienvenidos para que lo disfruten pues nada un saludo para el criadero la ponderosa tienes poco espacio necesitas más alimentos necesitas más animales para ser realmente rentable y productivo la alternativa de sembrar pastos de corte en tu ganadería es una gran oportunidad así podrás aumentar las cargas en el mismo espacio de una forma que puedas alimentar más animales nosotros tenemos diferentes tipos de semillas que pueden servirte para que tú en tu finca establezcas tu banco de semillas contáctanos soy rubén de la ganadería de aquí de santamera de de vaca frisona de villaviciosa asturias rubén a qué edad empezaste a trabajar la ganadería nada desde creo desde vamos desde pequeño y cuántos años llevas trabajando en ella y si 30 años lo menos si tú volvieras a empezar tuvieras una oportunidad nuevamente empezar cualquier tipo de negocio empezaría nuevamente con la ganadería tal y cual como lo hiciste en su inicio bueno yo creo que sí que hice lo que había que hacer en su momento qué tipo de ganadería manejas aquí bueno pues es una ganadería de frisona y es en extensivo tú haces recrío reposición o traes los animales de fuera normalmente son de la misma finca alguna vez se compra alguna pero la mayoría de la propia finca bueno todos los animales que aquí crían no serán para reposición que haces con los que no van a tal fin pues nada es para reposición de la ganadería y otra parte para para venta para carne ya que vendes unos productos terminales para carne y otros reposiciones las hacen leche con que semen cruzas las vacas tuyas para carne y para leche frisona para recría y después cruz cruces de azul belga para para la venta te piden alguna condición especial para tener un animal para recría para lechería ecológica no 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 lo único que si después ya les das pienso tiene que ser también de producción ecológica cuántos animales tienes por todos en tu ganadería ahora mismo 55 entre vacas madres y recría y cuántos partos aproximadamente produces pues habrá como 35 por ahí más o menos de esos partos que tienes cuántos son para producir animales de leche y cuántos para producir animales de carne pues más o menos sobre la mitad más o menos si en este caso estás buscando leche y inseminas con holsen o frisson y sale un macho que haces con él no se venden también para la carne como es en este momento el mercado de la leche bueno ahora ya está empezando a bajar estuvo un poco mejor en los precios pero ya está empezando a bajar los principales vamos en precios cuántos recibes por la venta de ese litro de leche ecológica y ahora todavía estoy como en 100 bueno en céntimos 60 y 4 céntimos 65 pre sientes que el precio que recibes por ese litro de leche producido en ecológico es el precio adecuado o debería ser algo más hombre si precios y no estuviese tan caro todos los los piensos y lo de vamos todos los gastos que hay alrededor de la ganadería pues tampoco estaba mal tienes algunos proyectos a futuro con la ganadería no no de momento estar como estoy es rentable manejar este tipo de lecherías ecológicas tal como lo tienes para mí de momento sí ahora claro eso depende el manejo de cada uno claro si gastes mucho de pienso y tal pues hay que producir mucho más también de leche eso depende del manejo para ser ecológico requiere algún tipo de alimentación especial para tus vacas como es la alimentación que tú das pues mayormente y el pasto salen al prado y después bola de silo y pienso da silo de maíz o algún tipo de concentrado pienso no los años ya que no doy maíz que media de producción tienen tus vacas sobre 20 de litros diarios en dos ordeños cuántos vacas tiene en este momento ordeñándose ahora hay 25 como haces el ordeño ensalada de ordeño por la mañana y otra vez por la tarde la leche la conservas en tanque frío si después pasa al tanque y lo mantiene ahí en frío cada cuánto viene la recogida de la leche que aquí produces cada dos días aquí le vendes esta leche siendo ecológica ahora lo entrego a a celta la leche ecológica se mezcla con la leche convencional o es separada para producir un producto diferente a ver lo ecológico venden ecológico y lo convencional convencional sí 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 la cuba que viene a lo mío no va por lo convencional sientes que la ganadería ecológica mejora la productividad y en mi caso si eso dependerá de de cada quien como funcione cuando piensas que antes trabajabas en lechería convencional o tradicional y dice el paso a la lechería ecológica sientes que realmente ha sido una buena decisión hasta la fecha si valen la pena los rendimientos económicos que ahora obtienes sí 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 cuántas terneras tiene en este momento para reposición o recría pues ahora mismo hay 8 8 pequeños y después bueno ya hay un enubiles para parir cercanes qué alimentación le das a los terneros pues nada leche hasta los tres meses por lo menos y después ya un poco de igual también algo de leche todavía y un poco pienso y cuántos litros diarios se consume cada uno pues andará como a cada una sobre siete litros más o menos el levante de los terneros lo haces en el establo o lo haces en el potrero en establo y después ya salen al prado a pastear ya están por los prados comiendo estos animales que hoy tú levantas cuando los preñas a qué edad pues a los 14 meses 15 por ahí y qué peso aproximado pueden tener a la edad que tú nos indicas sobre 350 kilos cómo haces la parte reproductiva al manejo reproductivo de toda la finca por inseminación viene el veterinario y inseminar de los toros que eliges tienes algún toro que ejerza de repasador alguna vez tengo ahora mismo no tengo pero hay veces que lo tengo sobre todo para los nubiles en tu experiencia entre toro inseminación cuál te funcionó mejor bueno de dos cosas son buenas porque con la inseminación escoges tú los toros y el otro no lo único el toro y muy bueno para los nubiles del prado porque les inseminar tranquilamente para buscar más leche haces algún tipo de cruce con tus vacas o utilizas simplemente el holstein bueno la mayoría son todos frisones probados y después alguna vez mezcló algo de flevi con alguna frisona y qué tal es el resultado de ese cruce no resultaba hasta la fecha bueno suelen ser buenos baques en producciones de leche cuál ha sido el mejor resultado mantenerlo en puro o cruzarlo no no lo frisón el frisón puro sientes que usar la inseminación artificial durante mucho tiempo ha mejorado tu ganado sí sí claro sí sí eso siempre hasta cuando crees que seguirás trabajando en la ganadería y bueno cuando llegue ese momento de que ya no pueda seguir porque te vas a jubilar que va a pasar con la ganadería nada se cierra y fuera tienes una ganadería ahora es de leche pero podrías haber trabajado con la carne es mejor en definitiva para ti producir leche creo que sea más rentable porque hoy la leche tienes hay un dinero al mes y lo otro hay meses que igual no tienes nada quieres desarrollar un proyecto ganadero no sabes cómo empezar necesitas quien te ayude quien te asesores nosotros en la distancia tenemos un servicio muy económico que te puede servir para que puedas desarrollar ese proyecto ganadero para que lo puedas hacer de una forma eficiente y para que sea rentable y para aquellos que ya hayan empezado su proyecto y no les está yendo bien o quieran mejorarlo también nosotros los ayudamos a que eso pase contáctanos escogiste este tipo de negocio porque podía ganar dinero o porque realmente te apasiona y también se complementaría la producción o la economía que regenera este negocio un poco por todo un poco por todo bueno muchas gracias a rubén por explicarnos cómo es el funcionamiento de su ganadería una ganadería ecológica un tipo de negocio que cada vez se utiliza más que muchas más ganaderías se están volteando a hacer este tipo de manejo porque es un manejo donde el producto recibe un mejor pago donde es más fácil trabajar donde no se utiliza algunos químicos o fertilizantes que atacan al medio ambiente que producen daños y donde se produce un producto generalmente de buena calidad y muy limpio este producto tiene cada vez más demanda y hay mucha gente que quiere consumir este tipo de productos en los que se sienten más tranquilos consumiendo una leche de mejor calidad gracias haciendo la ponderosa por habernos acompañado en esta séptima entrega y decirles que nos queda una más una más de esta gira de 8 que hemos hecho donde conocerán cómo es el manejo de dos razas de carne diferentes que nos va a permitir una mejor rentabilidad de economía si les ha gustado nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta nuestro vídeo del día de hoy no olviden regalarnos ese like muchas gracias a todos nos veremos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre un saludo y